La mixteca oaxaqueña alberga muchos atractivos naturales llenos de misticismo e historia. Ese es el caso de la Laguna Encantada de Tecomax Tlahuaca. Este lugar, como su nombre lo dice, tiene su encanto no solo en lo visual, sino además por las historias que en torno suyo se cuentan. Muchas se han convertido incluso en leyendas. Cuentan algunas versiones de la primera leyenda sobre la Laguna Encantada, que hace mucho tiempo en el cerro de la misma, se encontraba en la cima una laguna que luego de algunos años, por azares del destino, se fue secando poco a poco hasta quedar sin gota de agua. Pasando un tiempo, una laguna brotó al pie del cerro. Algunos dicen que la laguna original se filtró por una cueva que conectaba a la falda del cerro y que por eso apareció en el segundo lugar. Pero las historias no acaban ahí. Hay otra leyenda que le da la reafirmación del título al nombre de la Laguna Encantada. Dicen que, de hace mucho tiempo, una pareja de enamorados estaba dispuesta a escaparse debido a una desaprobación de la relación por parte de los padres de ambos. Así que quedaron de verse al pie del cerro, en donde brotaba la laguna y reflejaba el círculo plateado lunar. Algo pasó que él no llegó. La chica lo esperó y lo siguió esperando, hasta que todo indicaba que él no llegaría. Al haber roto la promesa, ella se sintió tan ofendida, triste y deshonrada, tanto que cambió su sentir hacia los hombres y optó por el suicidio a manos del agua de la laguna y bajo la luz de la luna. Animales inimaginables y míticos, caza de gigantes, cuna de tesoros y la inexistencia de una profundidad exacta de esta laguna son solo una de las historias que se cuentan y abonan a los atractivos de este bello escenario de la naturaleza, ubicado aproximadamente a cuatro horas y media de la capital del estado. MVM Televisión. MVM Televisión. MVM Televisión. MVM Televisión. MVM Televisión. Gracias.